La, 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 la La, 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 la ¡Felicidades, muchachos! ¡Aplausos, aplausos para el jardín! ¡Tanquilo, tranquilo, muchachos! ¡Felicidades! ¡Entrega Nelson! ¡A un amigo Martín! ¡Martín también! ¡Fota! ¡Aplausos para el 12! ¡Sí! ¡Aplausos, aplausos, muchachos! ¡Felicidades, muchachos! ¡Felicidades, muchachos! ¡Felicidades! ¡Vamos, la cámara, la foto! ¡Muy bien! ¿Estamos? ¡Cerco, también, sí! ¡Vamos, campeones! ¡Vamos, dónde están los campeones! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aplausos, aplausos! El efectivo Diego Moreno recibe el premio Concientos muchachos Con las cámaras Felicidades El chico Ahí está Beto Beto Pizzi Pinza Ahí están todos La plata quien entrega Trapichi Guarda Muy bien, gracias Gracias Boquería, tercer lugar Bien, gracias Capitán, zurdo Aplausos para Unión Zapice Un aplauso ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muy bien, felicidad Aplausos para los muchachos Aplausos para los muchachos Santiago Martín entrega el campeón El efectivo entrega el presidente Damiro Vaca Presidente de Alía, felicidad muchachos Alberto, vamos a las fotitos para el canal Foto, foto chicas Foto, foto Aplausos para el Bengri, campeones, pre-viteranos Aplausos para los muchachos 74 años 74 años Y sigue jugando Felicidad Con las cámaras ¿Cuántos no vienen ahí? 73 73 años y en actividad todavía Aplausos 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 Queridos amigos Queridos vecinos Y también queridos compañeros deportistas Les animo Que no dejen Porque yo a la edad que tengo Sigo haciendo deporte Dando ejemplo A la juventud Más que todo Yo agradezco a Dios Él es quien me da la fuerza Dependo de él De nadie más Y le doy gracias A este público Que ha venido realmente Y que sigan adelante Haciendo buenas cosas Por el deporte Gracias Hola, hola En primer lugar Hoy gracias a Dios Que estamos bien De salud De todo Para poder acompañarlo A la juventud Que sigan adelante Como deportistas Y Es una excelente Liga de acá De Monterrico Que por lo menos No se ve pelea No se ve nada Es una hermosura Es lindo jugar acá Una Que los árbitros También nos dejan pegar A los changos Ni a los viejos A nadie ¿No es cierto? Es lo mejor que hay en la vida Y sigan adelante Y todo Chango Muy Muchísimas gracias A los presidentes A las organizaciones A Chalaquito Muchísimas gracias A todos Muchachos Y sigan adelante Chango Sigan jugando bien Sigan representando A la liga A la liga De Monterrico Gracias por todo Felicidades 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 Muy bien Seguimos ahora con El goleador Categoría Estándar Aplausos Aplausos Para el goleador Ahí está De 12 Felicidades Y vamos con La base Que nos decía Ataño Felicidades Felicidades Entrega Ahí el tropeo El amigo El equipo Aplausos Gracias, Atilio. Gracias, Atilio. Bien, bien. A Martín. A las cámaras. A la arriba también. Ahí está. Bien. Gracias. Y a la rica también. Gracias a la amiga abuela. Aplausos. Gracias, jugó. Felicidades, abuela. Felicidades, eh. Ahí está. El goleador de Super 45. Gutiérrez. Aplausos, aplausos. 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 Uy, qué color. Vamos, dosis, vamos, dosis. Felicidades, dosis. ¿Listo? Bien. Aplausos, aplausos. Bueno, estamos con Messi, con Manano. Bueno, Messi, cerrando el año de la mejor manera. Cerrando con el campeonato de la temporada, seguramente con los objetivos cumplidos. Sí, gracias, dosis. Nos pudo dar el bicampeonato. Y bueno, contento, contento por eso, por el equipo. Porque bueno, nos agradecíamos. ¿Qué fue lo mejor que tuvo el equipo justamente para coronarlo de esta manera? Garra, 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 que es lo más importante, ¿no? Garra y el hecho de querer seguir ganando, seguir triunfando, a pesar de ya haber salido cinco veces campeón. Bueno, Manano, vos poniendo la seguridad, si se quiere, en el arco, que también obviamente es importante para poder lograr los títulos. Sí, uno con experiencia, bueno, uno colabora, hablando a los muchachos de atrás, acomodando. Sí, buen equipo, buen equipo, buena persona. Bueno, somos un lindo, lindo grupo. Bueno, ¿para quién dedicado lo que se hizo este año? Este, dedico con mi viejo, con mi vieja, con mis hermanas que siempre me están apoyando. Para el hinchado también, el dinero, hacer el aguante todos los sábados. Y para los muchachos, porque creo que el esfuerzo de ellos, de todos los sábados, creo que lo merecíamos, lo merecíamos, termina así. Bueno, Messi, vos también dedicado para quien? Sí, a la familia más que nada, que siempre no se le aguanten. Y bueno, a la hinchada y a los muchachos del equipo, ¿no? Que siempre están ahí. Bueno, feliz año. Muchas gracias, igualmente. Felicidades. Liga Vaca, el presidente de la Liga. La trata, el tropeo. Y se llevan estos dos trofeos. Aplausos, aplausos para que, vamos, que ascendieron también. Aníbal ahí, pulmón, ¿no? Bien, vamos todavía a la televisión en vivo. Varios trofeos, ¿no? Y el pilio. Ahí está, señor. Claro, listo. Aplausos, aplausos, bien, bien. Bueno, estamos con César Nieto de Gedeón. Bueno, César, se logró el campeonato del año, se cerró de la mejor manera. El ascenso para el próximo año, seguramente con todos los deseos cumplidos. No, sí, la verdad que el objetivo era ascender nuevamente. Y, bueno, se nos dio el tan ansiado campeonato también, así que, bueno, también lo que era el primer torneo y ahora el segundo. Así que hemos logrado lo que el campeonato y el ascenso, que era lo más importante. Bueno, en el segundo torneo puede ser que no hayan arrancado el todo bien. Por ahí venían con el festejo del primero, pero después sobre las últimas fechas levantaron. Sí, sí, ya nos pasó que empezamos con unos empates, unas derrotas, pero parecía como que da atrás, pero empezamos de a poco a ganar, a ganar, a ganar, y ahí empezamos a escalar posiciones, y ya nos mantuvimos. La idea es tratar de mantener la base que ha ascendido, seguramente sumar a algunos muchachos para el próximo año. La idea es que sigamos todos y, bueno, traer unos cuantos para reforzar, pero el objetivo es que sigamos lo que estamos. Bueno, ¿para quién dedicado todo lo hecho este año? Un saludo para mi familia, que es la que permite venir a jugar, y para los muchachos acá de Gedeón. Meta, felicidades, feliz año. Bueno, estamos con Rubén Albazán de Unión San Vicente. Bueno, Rubén, en el partido no se dio, se tuvo que ir a los penales, y bueno, tuviste la oportunidad de entajar dos, y bueno, se despide el año con un campeonato. Sí, gracias a Dios, me ganó por penales, y bueno, que más me encantó, porque me doy a los muchachos, a la hinchada, más por... y después se lo mataron en los penales, para cualquiera. ¿Cuál era la idea en los penales? ¿Lo habías estudiado, los conocías a los pateadores? ¿Habías decidido algo? No, no, de conocerle, como un pateón casi no, nada más que hablamos de aquí, gritanos de allá, y yo me fui, me fui, y la, por suerte, lo matajé. Bueno, ¿para quién dedicado lo he hecho este año? Sí, este año para el triunfo, para el triunfo. Muchachos, por favor, si hay campeón, se guiaron. Muchachos, genera para todos, para todos. Un celular con fruta, de rey, por favor. Bueno, felicidades. Gracias. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, goce! ¡Qué león! ¡Vamos, Peca 2! ¡Vamos! ¡Vamos, venganza a Vicente! ¡Vamos, dale campeón! ¡Vamos, dale campeón! ¡Vamos, vamos, vamos! Cerrando el año ya, haciendo la entrega de premios, la coronación para todos los equipos, seguramente algunas cosas para analizar, pero ya pensando en lo que va a ser el próximo año. Sí, sí, bueno, buenas tardes, ¿no? Y sí, mirá, hoy día una linda jornada también, terminamos entrega de premios, toda categoría y todo positivo. Y bueno, ya para el año, con la nueva comisión. Bueno, vos ya estuviste trabajando de alguna manera, con la comisión que estaba, ¿cuáles son los objetivos para el año que viene? Sí, la comisión que estamos, bueno, es el tesorero, y bueno, ahora para el año ya pensamos, cancha, tenemos el previo allá, y la condición a tener dos canchas, y bueno, si Dios quiere, una o dos canchas más. La idea es tratar también, está la posibilidad de que se sume la categoría señor, es algo que se va a estudiar, seguramente se va a hablar con los delegados. Sí, esa es la idea, de a poquito, ha visto que acá nosotros tenemos, como en Monterrico no sé quién es viejo, y la idea es ya de, el próximo año, ya en febrero, empezar a tener niña, que ya se sumen, hace cinco años, los ceños. Bueno, seguramente balance positivo en lo personal con todo lo que se hizo este año. Sí, llegamos hasta acá, todo bien, y me imagino que sí, para todos, llegar salud y jugando, positivo para todos. Y me imagino que todos, tenemos siempre en la liga, hay altas y bajas, pero en lo que es, salimos todos positivos. Bueno, dejarle un saludo para este fin de año que se llama encima, para toda la familia del fútbol veterano de Monterrico. Sí, sí, eso, desearle una feliz Navidad, y el próximo año nuevo a todos los muchachos, son más de mil jugadores acá en la liga, que todos los sábados están presentes, en todas las canchas, llenamos así, y hasta el hincha, y mandamos un saludo a todos, a la familia, a todos, y bueno, como digo, feliz Navidad y un próximo año nuevo para todos. Bueno, éxito para lo que se viene. Gracias, chico, nos vemos.